Mírate, el peor error que existe es la comparación, no puedes correr si no has aprendido a caminar, la derrota es un ejercicio para el éxito, es aprender cómo ganar, todos tenemos un ritmo, una vibración, un camino, no te distraigas de lo esencial, tu objetivo, tu deseo, tu pasión, no hay límites para los muros frente a ti, y el único muro a vencer es tu mente, tus sueños podrán parecer improbables, para algunos les parecerán imposibles, pero no para ti, te harán romper tus límites, te harán querer volar, y cuando menos te des cuenta, tus sueños serán inevitables, no hay límites para ti, porque los sueños son un paso para alcanzar la grandeza, no mires al público, mírate a ti mismo, y enfócate en lograr tu objetivo, y cuando llegue el momento de la victoria, solo tú sabrás lo que costó, todo el esfuerzo, toda la frustración y cada gota de sudor habrá valido la pena, porque hacer historia no es tarea fácil, están listos para representar a Nayarit, están listas y listos para hacer historia.